A veces tenemos que llegar a un punto de la vida en el amor, tocar fondo para darnos cuenta en realidad que no nos convenía. Ni para ella ni para mí. Que no nos merecíamos mutuamente. Que no nos merecíamos mutuamente. Porque están dos que se aman o mejor no están. Porque en el amor no puede haber ventaja. Porque si hay ventaja, siempre sale alguno de los dos tranquilados. Esta canción, desde el primer momento que la escuché, sabía que era una canción real. Gracias a mi compadre Iván Calderón por esta obra. Y esta será la última vez, la última vez. ¡Hombre! ¡Hombre, gordo! José Jorge, esta es la tuya, hijo. Y mucho tuve que sufrir, mucho tuve que aguantar. Pero, te arranqué del corazón, le hice caso a la razón. Y hoy respiro con tranquilidad. Ya me tengo que alejar, ya me tengo que alejar. Y sé que vas a llorar, cuando abraces la soledad. ¡Hombre, gordo! Y esta será la última vez que me mires, la última vez que me toques, la última vez que te escucho, con falsas promesas pidiendo perdón. Y esta será la última vez que me mires, la última vez que te escucho, con falsas promesas pidiendo perdón. Y esta será la última vez que te escucho, con falsas promesas pidiendo perdón. Y esta será la última vez que sufro, fingiendo de amor en la cama, comprende que esto es un fracaso. Y esta será la última vez que me mires, la última vez que te escucho, con falsas promesas pidiendo perdón. Y esta será la última vez que me mires, la última vez que te escucho, con falsas promesas pidiendo perdón. Y esta será la última vez que sufro, fingiendo de amor en la cama, comprende que esto es un fracaso. Y esta será la última vez, la última vez.